En Independiente Medellín saludamos a nuestro técnico Alfredo Arias, profe, bienvenido y su opinión de este triunfo de Independiente Medellín y ya rápidamente lo que será la quinta fecha el Clásico Contratético Nacional. Bien, antes que nada que estamos felices por el partido que logró el equipo ayer, un resultado que era importante, creo que el equipo y los jugadores estuvieron a la altura, pero inmediatamente ya tenemos que estar pensando en el próximo desafío que tenemos, el próximo objetivo que es ganar el próximo partido y para eso tenemos que estar muy concentrados, no salirnos de lo que hemos hecho anteriormente, que nuestras emociones y pensamientos ayuden a estar ubicados y que nada nos saque de foco. ¿Cómo encuentra el equipo físicamente? Tantos partidos, tan alta intensidad emocionalmente, todo lo que significa jugar finales. Sin duda que los equipos están sintiendo, los jugadores están sintiendo el desgaste de la temporada. Nosotros llevamos 68 partidos en este año 2023. Y lógicamente que hay un momento que se siente, ¿verdad? Pero como es parejo para todos, hay que adaptarse, tenemos que recuperarlos bien, hacer las medidas regenerativas, estar atentos a cualquier dolor o lesión. Y el resto lo hacen los jugadores, el juego es de ellos. Robéis, por último, su opinión de Atlético Nacional. Rival clásico, lo dije en todos los clásicos. Partido especialmente, y este que tiene una connotación más especial todavía, porque los dos dependemos del resultado para poder seguir avanzando. Un equipo que salió campeón ahora de la Copa, que viene de ganar de visitante, con un favor menos, viene creciendo. Así que bueno, tiene todo nuestro respeto, pero vamos a ir como en todos los partidos por los tres puntos. No, profe, muchos éxitos y que sea un gran partido para el presidente Belli. Muchas gracias a ustedes y a las oraciones.